Menos de un minuto, te voy a explicar cómo hacer este diseño sin morir en el intento y obviamente acompañado de nuestros productos Cherry Motion donde vamos a destacar algunos colores de la colección Heller Polish, nuestros pinceles liner y el top aurora para darle un efecto increíble Vamos a partir haciendo el contorno de esta mariposa, utilizamos el Heller Polish de color azul y lo trabajamos de esta manera Es muy importante que te tomes el tiempo en hacerlo porque esto te va a delimitar el diseño completo Vamos a rellenar parcialmente con el color celeste o más claro del que hayas utilizado para hacer el contorno ¿Y por qué parcial? Porque sin curar ambos colores lo que hacemos es hacer estos movimientos desde el extremo hacia el centro para que los colores se comiencen a difuminar Una vez que lo tienes de esta manera lo vas a mandar a la lámpara y al sacarlo volvemos a repetir el mismo paso que hicimos en un principio Volvemos a contornear con el color que usamos, esto es para darle firmeza y volvemos a difuminar y ya el color celeste no va a formar parte de este proceso Vamos a hacer lo mismo con el color negro del Heller Polish, miren como es la pigmentación Si ustedes se fijaron en los extremos hicimos un poco más grueso y ya al centro de nuestra mariposa fuimos levantando el pincel, esto para darle el efecto de movimiento Hicimos la antenita de esta manera, espero que les hayan prestado atención y con el Top Aurora lo que hacemos es reforzar el diseño completo Bien, vamos a agregar con el Heller Polish este color plateado para darle un poco más de intensidad Aplicamos Top y listo ¡ Planet beaucoup! ¡Acámos apasionada por el Gracias.